Cómo limpiar manchas de marcador permanente. Muchas veces nuestras prendas o muebles se manchan con la tinta indeleble de los marcadores permanentes. En muchos casos resulta casi imposible de removerla. Por eso te ayudaré dándote algunos consejos para limpiar manchas de marcadores permanente. 1. Alcohol. 2. Agua oxigenada. 3. Vinagre blanco. 4. Limpiador con oxígeno. 5. Trapo limpio. 6. Aerosol para cabello. 7. Acondicionador para cuero. 8. Borrador mágico. 9. Pasta de diente. 10. Bicarbonato de sodio. 11. WT40. 12. Jugo cítrico como limón, naranja o lima. Pero antes dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. El primer consejo para limpiar manchas de marcador permanente es hacer una prueba de producto en la prenda o mueble antes de comenzar propiamente con la limpieza. Es aconsejable pasar un hisopo con un poco del producto que usaremos en una parte no muy visible de la prenda. En muchos casos hay que esperar algunas horas para ver sus efectos. Destacaremos los productos que dañen las prendas. Número 1. Prendas con piel manchada. Para la prenda de piel aplicaremos sobre aerosol para el cabello en un trapo limpio y frotaremos con él la mancha. Conforme ésta se desvanezca o el paño se impregne lo cambiaremos por otro y aplicaremos más aerosol. Una vez que la mancha se borre, limpiaremos el resto de aerosol usando un trapo humedecido en agua limpia. Cuando terminemos aplicaremos un poco de acondicionador para piel. Así evitaremos grietas por humedad. Número 2. Prendas livianas. Una forma de sacar las manchas de marcador permanente sin dañar las prendas es usando jugo de algún cítrico. Aplicaremos abundante jugo sobre la mancha y dejaremos actuar un rato. En cuanto la mancha salga lavaremos nuestras prendas con agua fría. Si las prendas son de tela delicada como la seda o el santil mezclaremos el jugo con agua y luego dejaremos menos tiempo. Por el contrario, si nuestras prendas son de tela gruesa o resistente usaremos un poco de alcohol o acetona en lugar de jugo. Aplicaremos la acetona usando bolitas de algodón o un hisopo y enjuagaremos inmediatamente haya salido la mancha. Número 3. Fibras resistentes. Si nuestras prendas son de alguna fibra resistente usaremos un poco de agua oxigenada o limpiador con oxígeno para eliminar las manchas de marcador permanente. Aplicaremos algunos de estos limpiadores usando una toalla o trapo limpio. Frotaremos la mancha en la prenda y cuando me vaya saliendo iremos cambiando la zona de la toalla saturada. También pondremos más limpiador. Cuando la mancha se vaya, secaremos la humedad con una toalla de papel y dejaremos la prenda en algún lugar ventilado. Si la prenda son de materiales resistente y blanco, podemos echar directamente en la mancha un poco de blanqueador diluido en agua. Dejaremos pasar unos minutos y lavaremos como acostumbramos. Número 4. Telas delicadas. En casos de satín muy delicado, haremos una mezcla de vinagre, leche, una cucharada de bora y una de jugo de limón. Con ayuda de una cuchara aplicaremos la solución en la mancha y dejaremos reposar 10 minutos. Luego usaremos un trapo o esponja suave humedecido en agua fría y aplicaremos la mancha. También podemos lavar la prenda. Número 5. Muebles manchados. Si las marcas de marcador permanente están en el mueble u objetos sin tapizar, rociaremos algo de WD-40 y los frotaremos con un trapo limpio. Si no tenemos este producto o uno similar, podemos hacer una pasta usando una parte de bicarbonato y una parte de pasta dental. Frotaremos con ella la mancha hasta desvanecerla. Algo más de borrar que alcanzan a eliminar estas manchas. Así que si nuestro objeto o mueble resiste la presión, podemos intentar usarla igualmente con el borrador mágico.